En pandemia me acuerdo que fuimos a la India a llevar material médico y después fue toda una sucesión, o sea, de Níger, Islamabad, Ucrania, Mozambique, ahí empezaron a sucederse en secuencia. Siempre me dejó perplejo la idea de que en un sistema capitalista uno pudiera acumular indefinidamente sin ningún tipo de freno, llegaba a un cierto punto, ¿qué quiero que podés hacer con el dinero? A ver, en un punto vos decís, ¿por qué se permite tanta acumulación? Entonces en una visión de capitalismo disruptivo decís, bueno, agarremos los objetos icónicos del lujo dispendioso, excesivo y ostentoso que podés gracias a la acumulación infinita que te permite el sistema capitalista y decís, bueno, usémoslo para hacer otra cosa, algo por lo menos que nivele un poco las injusticias o que pueda ayudar a un montón de gente como la gente ucraniana que está desplazada de sus hogares, que está necesitando ayuda de todo tipo y, no sé, llevamos ya, creo, hace 15, 16, 17 vuelos llevando ayuda humanitaria a Ucrania. Nada, te das cuenta que la ayuda llega a dónde tiene que llegar, que sirve. Pero lo que más me impactó fue, por un lado, ver la reconstrucción y, por otro lado, en el momento que llegábamos con el tren, empezaron a bombardear en Kiev y fueron interceptados por la antiaérea, pero se veían en el cielo. Yo no lo vi porque estaba dentro del tren, pero la gente que estaba afuera esperándonos nos decía que se veían. O sea, tiraron misiles a una ciudad y ese mismo día tiraron misiles sobre un mercado en Konstantinoska que murieron 17 personas, entre ellas un niño, 33 heridos, todos civiles. Pero me impactó mucho eso, como se bombardea población civil sin el menor empacho. No lo puedo entender, no puedo entender que alguien tome la decisión de bombardear civiles. No me entran en la cabeza. Escuelas, hospitales, jardines de infantes. Los vi todos, ¿eh? En Bucha, en Borodianska, en Irpin. Y el puente de Kiev está reconstruido. Eso también fue muy impactante. La resiliencia de los ucranianos es algo... Y ves mucha gente amputada, que una chica de 20 años que había ido al frente, un morterazo, perdió la pierna y andaba con minifalda exhibiendo su pierna ortopédica y su pierna normal y caminaba perfectamente seis meses después, que no es fácil. Es muy fuerte ver esa resiliencia, esa decisión. A mí me parece uno de los dramas más injustos, brutales, ver estos políticos europeos, algunos de esos en posiciones de gobierno, hablar del flagelo de los inmigrantes ilegales. Y decís, pero, Dios mío, ustedes se olvidan que hace 400 años que fueron inmigrantes ilegales en el África y no llegaron en un gomón inflable. Llegaron con armas, con barcos, con todo. Que torturaron, que mataron, que esclavizaron, que traficaron humanos, que depredaron toda el África. Que el bienestar europeo hoy es producto de esa depredación. Y ahora me viene a hablar del problema de los inmigrantes ilegales. Lo inventaron. Porque cuando se desplazaron ucranianos, pues total, el malo es otro ahí, no es uno. Entonces ahí, ningún problema. Chicos, vengan. Y fueron millones. Estos que son escasamente 100.000 por año, me vas a decir que son un problema para un continente rico como Europa. Y se mueren cinco personas por día. Y se mueren mujeres, se mueren niños, se mueren... A mí esas son las cosas que me pegan... O sea, que siento que la gente que tiene poder... Porque en definitiva la fama o el dinero se sucede y se traduce en poder. Y si vos tenés poder, está bueno usarlo. Porque además, es muy reconfortante ver cuando vos haces algo, cómo eso le puede cambiar la vida a alguien. Cuando salimos del vuelo de Níger, era muy impresionante ver lo que pasa en los diferentes vuelos. Porque en ese vuelo apenas subís el tren de aterrizaje, es todo canto, baile, pregaria, alegría, felicidad. Viceversa, cuando sacás gente de Ucrania, es una ceremonia fúnebre. Porque además, literalmente, hay gente que viene a enterrar a su marido, a su padre, a su hijo. Y entonces, cuando vos ves que eso impacta de esa manera, y la gente que venía de Níger venía cruzando del cuerno de África, de Yemen, de Libia, había sido atrapada y puesta a trabajar en condiciones de esclavo, literalmente. O sea, la esclavitud existe hoy día. Y te enterás porque te lo dice un pasajero que está en tu avión. Entonces, digo, ese es un mundo donde creo que todo aquel que tiene una oportunidad de ser algo, debería. Debería porque son dramas muy... Y lo peor de todo es que en su miopía de esta acumulación desenfrenada, no se ve que no te va a alcanzar todo el dinero del mundo para pagarte un ejército que te proteja. Porque cuando empiezan a subir por los cercos, no van a parar. Hay focos de migración terrestre, hay focos de migración marítima, son más de 16. Las cosas están pasando en Australia, que después los lleva a la isla de Nauru. Y, digo, el problema es universal y está todo ligado, porque no es solo los inmigrantes. Es la contaminación, es la depredación pesquera. O sea, eso destruye fuentes de trabajo que después las tienen que ir a buscar. Y cuando contaminan todo el África tirando sus residuos tóxicos, también eso es expulsivo. Y cuando la Organización Mundial de la Salud mira para otro lado con el tema de la mutilación genital femenina, que afecta a 200 millones de mujeres y todos los años termina muriéndose el 10% de las chicas que cortan, y ahí empiezan, no, bueno, son interculturales, es un sacrificio humano, es una tortura medieval, es una cosa brutal. Y se desangran y ven con la misma gire, cortan 3, 4, y la gire comprada sabe dónde. Y la Organización Mundial de la Salud no lo considera una emergencia médica. Y muchos médicos van porque tienen menstruaciones dolorosísimas, porque están infibuladas, están cosidos los labios. Además de cortados, están cosidos y le dejan un agujerito así chiquito. O sea que para orinar están 10 minutos. Y cuando viene el periodo menstrual, olvídate, la dilatación de todas esas vísceras internas les produce desmayo. Y van al médico en Londres, dice el médico, y bueno, mirá, tomá pastillas anticonceptivas. Y no, pero, y bueno, o tomá pastillas anticonceptivas, vas a tener menstruaciones muy dolorosas. Y nunca se enteraron que el problema es otro. Porque no revisan. Hablar con una chica de 10, 12 años que está mutilada, que no se le da la ayuda porque como la mutilaron entonces no se le da el plan de ayuda. Que son 30 dólares mensuales el plan de ayuda, estamos hablando de esas cifras. A la vez te da mucho estímulo a seguir adelante porque decís, bueno, si podemos lograr que mutilen a una menos, cosa que hicimos. Porque nos ayudamos a escaparse una madre con su chiquita de Somalia, de Mogadishu. Ahora está en Etiopía, pero fue literalmente una extracción porque nos ayudó gente que trabajó para Naciones Unidas. Y saber que esa chiquita, cuando la ves, una nena de 3 años, te podés decir, como bestia, como vas a hacer eso. Y cuando la ves, decís, bueno, a esta no la van a cortar. Esta también es una en 200 millones, pero es una. Si algún día podemos hacer algo por algo más. Pero es como lo demás Amini también, ¿entendés? Ploteamos el avión con la imagen de ella, con la imagen de Nasser Al-Assadani, diciendo que ninguna mujer debería ser asesinada por no cubrirse la cabeza y que ningún hombre debería ser colgado, por decirlo. Y en un punto, vos decís, bueno, a Nasser Al-Assadani no lo colgaron. Y colgaron varios atletas más. Y en un punto pensás, y no lo colgaron probablemente por la ola de presión mundial que se levantó. No precisamente de la FIFA. De hecho, cuando llegamos al equipo femenino brasileño, hubo protestas de Irán, de la FIFA, de todos lados. De que cómo iban en un avión con un mensaje político. No es un mensaje político, es un derecho sumado. No es estar matando gente en un terrorismo estatal como el iraní porque no se puso bien la hija. Estás loco, o sea, estás mal de la cabeza. Eso es algo que los pilotos venimos viendo desde... Yo desde que empecé a volar. Todos los vuelos nocturnos, desde Ushuaia a Buenos Aires, era infaltable el momento en que vos estás mirando los instrumentos, de noche estás ahí, levantás la vista, y es un domo de luz en el medio del océano. Y cada año, cada año, este último vuelo nos llevó media hora a cruzar la zona. Estábamos volando a 250 nudos, son casi 500 kilómetros por hora. Imagínate las extensiones. Es monstruoso el problema. Y ahí me pasó volviendo a Los Ángeles también. Eso ya sin buscar y sin aviso y sin nada. Darme vuelta y de nuevo, ufff, ay, a la derecha venimos por el Pacífico. Y eso genera impacto de todo tipo de color, porque no es solo la depredación del recurso pesquero, es las especies incidentales que van perdiendo el camino, como la merluza negra, que cuando sacan el langostino, la tiran porque ya está muerta cuando llega arriba. Se la comen los pájaros, los pájaros se concentran, se reproducen, y se van a la costa, se comen los huevos de las pingüineras, entonces ahora ya las pingüineras están en problema. Y entonces, como verás, la devastación. Termina en que vos en Londres, en un restaurante, tenés un langostino argentino divino, así, 32 libras, son casi 40 dólares. En Ucrania, recién, cuando fuimos aquí, langostino argentino, 15 dólares. Acá no lo ven. Es todo muy intenso y muy bello de vivir, aún con los desastres que hay ahí afuera.